...algo vista seguramente, pero acá lo vas a ver completo, te vamos a mostrar absolutamente todo, cómo se originó, qué es lo que realmente pasó. Y Gran Hermano ha decidido sancionar a uno de ellos. Pero veamos el comienzo del conflicto, porque Romina viene siendo atacada a lo largo de los días por cuánto come, le mide la comida, la pone muy nerviosa. Realmente son muy crueles con Romina adentro de la casa. Veamos cómo comienza el conflicto de la comida, mirá. ¿Quién comió esto? Yo lo comí. Es una gorda. Boluca, la probé, ¿qué te jodiste? ¿Qué le hiciste para vos solo? No, vení cométela entera ahora, hija de p***. Che, pero está rica por lo menos. Ay, no te le das la comida. Me da bronca. No te le das, sí. Me da bronca. No, yo te lo doy a la comida, boluca. Es como que tiro la comida. La toma me saca a p***. Está todo el día que si no nos dejen de comer, garras, que no nos ponía colando. Que mira cómo está. Yo no veo lo que quiero. Yo si quiero como, si no quiero lo como. No me vas a decir lo que tengo que hacer. Por mí estoy gordita. Mira, ayúdame, decime que deje de comer. Te voy a decir que es un c***. Pero si vos querés comer, tenés ganas de comer. Yo creo que es una persona que más pobre de la casa. Pero como que veo que sí, se ha echado. Eso ha hecho control de los lugares. El patrón es muy bien, parecido a la derecha. Parece burlada. Se termina de comer y se suma la leche con el muro. Su tablada. Es una mano. Entonces, como aquí, le voy a tomar todo. Es lejos, lejos lo que más comes de casa. Pero cuando también estamos en la picada, así, realmente. Así, 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 siempre. Y con esto pinchado y sacado de la mesa también, así. Sino para él, hija de Dios, le dejo así, le dejo un p***. No hace mal de muerte. No hace mal de muerte. Pero me siento muy inflada. El pan, por ejemplo, es de cien goles. Es la luz de mi vida. Eso es el primer paso. No tiene que empezar aceptando. Yo te lo dije, yo a vos te invitaste a salir, te digo, come tu casa. No, 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 no.